Bueno, a Osano Bravo comenzamos justamente en 1959, no con Osul especial. Entonces, hubieron perseguiciones de las ideas que ya tenían y no es un operativo como asilados policiales. Bueno, teníamos los hoyos del Servicio de Inteligencia, del CONOSUL, que estaban también sobre nosotros. Primero porque yo era secretario de Asuntos Políticos de la Junta de Gobierno de Paraguay. Después hubo un cambio de gobierno al cual yo estaba ligado. Entonces, el hecho de Stroessner pasar a una etapa, porque Stroessner fue eleito por votos mayoritarios. Y después se convirtió en dictador. Es decir, la dictadura del Paraguay siguió la dictadura del Chile, del Paraguay, del Uruguay y del Brasil. Entonces, los derechos fueron conculcados en esos países, casi que a un mes. Y el nombre que se dio fue la operación Cóndor. A todas las arbitrariedades cometidas en estos países, el CONOSUL, respondía a la operación Cóndor. ¿Qué era la operación Cóndor? O acuerdo tácito, descrito, los países, los CONOSUL para establecer, es decir, propórse a defender a democracia, entre paréntesis. Y la democracia era sustentada en aquella época, porque o CONOSUL pasó a una etapa de contestación al estatus quo reinante no CONOSUL. Es decir, dictaduras impuestas por los Estados Unidos, financiado por los Estados Unidos, y oprimiendo a estos pueblos del CONOSUL. ¿Por qué el CONOSUL fue castigado incentivando dictaduras en la región? Porque el CONOSUL, porque el CONOSUL reunía en ese momento, primero, a intelectualidad de estos países. Intelectualidad que en un momento dado, la historia de aquella época, se puso al lado del pueblo. Al lado del pueblo. El CONOSUL, anteriormente, era conmivente con los gobiernos, de carácter liberal, sin ningún perigo de ellos. Pero cuando veo el CONOSUL a encuadrarse en la lucha mundial entre socialismo y capitalismo, Estados Unidos y Estados Unidos y Unión Soviética, es que vino a mudar toda la historia de América Latina. E iniciar una nueva etapa apoyada justamente en la represión en esos cinco países del CONOSUL a las ideas contestatarias y a las ideas revolucionarias. Porque en esa época, el CONOSUL, especialmente a juventudes, tomó conciencia de esa suyección, ¿no es cierto?, a un Estado como los Estados Unidos, que mantenían el Estado como los Estados Unidos, que mantenían el estatus quo, oligárquico de aquella época. El CONOSUL era gobernado políticamente por oligarcas, intereses creados, intereses sectoriales, y el pueblo hacía su historia la miseria. La verdad. Entonces, esa década despertó a la juventud sudamericana. Sudamericana. O sea, esa juventud sudamericana, especialmente universitaria, de China, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, vino justamente a decidir en la fuerza de los acontecimientos o de la realidad vigente en aquella época. Comenzó a organizarse, a organizar movimientos de contestación, saliendo a las ruas, manteniendo agitación permanente en los países del CONOSUL, que, indudablemente, iba a contrariar afrontalmente los intereses de los Estados Unidos. Porque la historia de aquella época, es una historia simple. Países subyugados, de tercer mundo, y los Estados Unidos dueños del mundo. Entonces, algún día, tenía que aparecer necesariamente la contestación a ese estatus quo, de opresión, de miseria, miserias impuestas, por países riquísimos. Estados Unidos, ya en aquella época, era el país más fuerte, más abundante. No solamente de América del Sur, sino de todo el continente, rivalizaba. No tenía rivalidad. Cuando la Unión Soviética hizo su revolución y comenzó a crear una nueva mentalidad, una nueva forma de producción, en cuanto a los elementos de producción. Entonces, comenzó la guerra fría, famosa guerra fría, que capitalizaron justamente estos dos grandes países. Rusia, como en aquella época, la Unión Soviética, y los Estados Unidos, con los demás países. Especialmente, este... Entonces, ¿qué pasó? Ante ese cuadro de avance de la conciencia, casi que a nivel mundial, porque la guerra que trabamos en el cono sur, es apenas el reflejo de la rivalidad a nivel internacional, inclusive mundial, porque los intereses también de Europa, este... tiña profundas ligazones con... exploraban las compañías, tanto europeas como norteamericanas, nuestras riquezas. Ese es el fondo del levantamiento sudamericano. Sudamérica fue uno de los países, después de África, más castigado por la usurpación del capital internacional. Entonces, eso fue creando un momento de revolta. Perdió miedo, o cono sur, de ir al resgate, ¿no es cierto?, de sus direitos, sus direitos económicos, materiales y espirituales también, porque Estados Unidos no mandaba su producto, mandaba también conciencia política. en un momento dado, en el cono sur, impuso sus ideas políticas, su forma de organización social y económica. Entonces, eso fue... fue... siendo este... tomó un cuerpo en América Latina. Llegó a tal punto de que ese proceso de subyección de todo un continente latinoamericano a un país como los Estados Unidos. Y hubo un momento de reaccionar. Ayudó mucho la aparición y la acción de la Unión Soviética a nivel mundial. Porque el gran temor de los Estados Unidos no era Brasil, no eran los pequeños países. Era la Unión Soviética que contrariaba frontalmente los intereses norteamericanos o del capitalismo. Entonces, eso se transfirió esa conciencia y esa decisión de ir a la luta. ¿Qué es eso? Y en Estados Unidos le va a un millón por precio de banana, le va a un café por precio de banana, y el pobo brasileiro en ese caso sufriendo. Sufriendo. No son poca gente, Brasil estaba en aquella época con cuantos millones ya. Entonces, de repente despertó un gigante latinoamericano en Brasil. y especialmente a través de este movimiento podríamos decir revolucionario porque en verdad la contestación en bloco a los Estados Unidos fue una cosa no, absolutamente impensable. Eso fue vos porque dio oportunidad alianza de la Unión Soviética que también tenía sus bombas atómicas y también era una amenaza para el capitalismo internacional. Entonces, se creó el campo de la luta por las libertades y por el resgate de las riquezas de nuestros países. El pueblo se puso en movimiento. Comenzó a contestar de una dictadura consecuencia de eso. Pero el pueblo no quedó sujeto a eso. Seguió luchando con muchas desvantajas pero siguió luchando y no solamente luchando país por país sino hubo un momento que la izquierda y los movimientos revolucionarios de la América del Sur se unieron. Tuvimos encuentros en que se decidió arriesgar la vida, los intereses, el futuro para encarar el presente y el problema que estaba presentado en el presente. Así surgió entonces los grandes movimientos en la zona sur. Increíble o capitalismo no esperaba eso. Esperaba creía que iba a seguir a farra, de que iba a molestar de ganar dinero, de ser propietario de grandes extensiones de café o de grandes extensiones de algodonales. En fin, los grandes benefactores de esa riqueza que no estiñamos y temos no conocemos, o lo que en aquella época no eran. Entonces, este, en esa década de 50, no solamente hubo revolución en Brasil, comenzó en Chile, comenzó después fue a la Argentina, después fui a Paraguay, pegó Brasil, ese fue un golpe o alineamiento del Brasil al tercer mundo, porque la elite brasileña pensaba que el Brasil era el primero. ¿Por qué? Porque estaba sugando también los intereses. Pero el pobo brasileño también estaba como cualquier otro pobo de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces, este, ¿qué pasó? Llegó un momento de que esa brincadeira con los sur pasó a ser serio, pasó realmente a peligrar los intereses, especialmente de los Estados Unidos. Entonces, vino una reacción a la acción de los Estados Unidos. Porque en ese trayecto en que los estados de los sur comenzaron a tomar conciencia de que era explotado, de que su riqueza, en vez de crear riqueza para para o pobo, era elevar altos impuestos, corrupción en nuestros estados, en fin, un montón de factores que se unieron para juzgar los trabajadores latinoamericanos. Entonces, eso llegó, llegó un momento de quiebra. Ayudó mucho, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la Unión Soviética, el contrapeso a esa situación que nosotros estábamos viviendo. la Unión Soviética en aquella época, este, trabajó para nosotros, no, este, categóricamente ni abiertamente, ¿eh?, más, este, hubo este, apoyo de la Unión Soviética en aquella época a a vanguardia revolucionaria lo conoció. Y eso vino a remover todo el sistema imperativo con el sur. Muy bien, este, en esa luta con el sur, sucedió una cosa que nos esperaba, ¿eh?, la movilización del pueblo, inclusive hasta ir a la luta armada. porque a culminación de ese proceso de concientización de las masas sudamericanas, se cristalizó en eso y encontró un instrumento ideológico, porque no hay movimiento político solo sin ter un fundamento ideológico. es la verdad, sea comunismo, capitalismo, sea lo que fuese, pero eso es lo que hace mover los pueblos, la ideología que encuadra a liberación nacional primero. Porque la ideología anterior, la ideología liberal, era de supedida a los grandes centros de poder y de producción. Entonces, este, América del Sur despertó, despertó, no fue fácil, y para despertar pidemos que Ter, llegar a Ter para despertar a conciencia libertaria del Mercosur fue a instalación de la dictadura, la dictadura posibilitó a unión sudamericana. Primero, siempre había esa cuestión de predominancia de Argentina, no, ese interés brasileiro, y era esa valencia. Y los países pequeños, Bolivia, Paraguay, etc., estaba dentro de ese juego, continuando la miseria. Entonces, este, la polarización y la decisión del Brasil de entrar en esa luta verdaderamente, porque el Brasil era, era, este, de cuerpo mole, frente a las historias de los países pequeños, conocemos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Brasil era uno de los países y sigue siendo que abastecía un mundo de productos realmente de interés comercial y de consumo. Entonces, este, llegamos a eso. Argentina, una dictadura sanguinaria, Chile con una dictadura sanguinaria con Pinochet, Uruguay exprimido entre eso, país pequeño, pero que instaló también una dictadura. ¿A qué punto llegó el capitalismo en esa época? A que un pequeño país sumaba en esa lucha, Uruguay, país pequeño, país sin recursos, ¿eh? Paraguay, misma cosa, grandes recursos, pero todos, este, expoliados, ¿no? Entonces, este, o mundo comenzó a mudar, ¿no? Y o Brasil comenzó a asumir a posición que tenía que ter asumido ya para este año. Brasil siempre se omitió históricamente, este, o ya o con los sur. Porque había aquella valela de que, este, y Brasil mantiñan una política de distanciamiento y, este, que no elevaba una unidad para dar fuerza a América Brasil. Entonces, llegamos a eso y, de ello, un movimiento de liberación en nuestro subcontinente, subcontinente. Combatiose a la dictadura, convirtióse, combatiose a la dictadura en la Argentina, hubiera un movimiento de contestación grande, este, o centro de poder capitalista en los Estados Unidos comenzó a preocuparse más de la competencia de la Unión Soviética. Ya Latinoamérica estaba asegurada, pero estaba con mucho cuidado, con mucha generosidad. entonces, Estados Unidos voltó su industria de consumo y bélica preparóse para enfrentar la Unión Soviética. Esa era una verdad, no era una historia, una hipótesis. Llegó un momento en el mundo en que estas luvas potencias estuvieron a punto de ir a la guerra. Claro que nadie es loco, nadie es ignorante. Entonces, los pueblos, el campo socialista y el campo capitalista comenzó también a usar una política de disuasión. ¿Por qué? Porque se concentró tantas armas de destrucción en masa, tanto en el campo socialista como en el campo capitalista, que de repente llevó a los dirigentes de los países a pensar ¿a qué vamos a ganar si enfrentamos una guerra de destrucción total usando las bombas a todo el mundo? Entonces, fueron, fue cambiando este ambiente, las condiciones. Estados Unidos forció más, buscó conviver con la Unión Soviética, ya comenzaron los acordos comerciales y fue terminó, terminó, fuimos una disención. El deseo y la preparación de guerra para enfrentar estos dos campos. Y ahí, ¿qué pasó en medio de todo eso? ¿Cómo ficaron los pueblos de esos países? ¿Cómo ficar? Y bueno, primero, los países pequeños que estaban desorganizados, vivían ainda en una época medieval, comenzaron a tirar de ventaja, porque el peligro asustó, aquel cuadro que pasó, asustó a Oconosur. Estamos bobeando, vamos a formar la unidad de los países del sur. ahí nació justamente ese acuerdo a nivel de Conosur. Para, no ya para guerrear, para enfrentar una posible guerra, sino para producir y liberar en lo posible nuestros pueblos. Entonces, vieron los acuerdos comerciales, vieron las grandes inversiones norteamericanas y de otros países a Brasil, Brasil fortaleció, explodió en ese sentido, estructuró una economía de gran escala, con propósito de Longo Pras, se unieron las multinacionales, se repartieron claro los beneficios materiales. Más, este, se llegó a una situación de equilibrio político que dio lugar al comienzo de la reactivación de los países menos, menos, adelantados. Hubieron, por ejemplo, en el Cono Sur, movimiento de reacomodación de intereses y de trabajo con el acuerdo Paraguay y Brasil. Paraguay era un país de grande extensión, sin populación, populación en Paraguay en aquella época eran dos millones de habitantes, un enorme territorio, riquísimo, lleno de árboles, lugares maravillosos para la producción. Entonces, ¿qué pasó? Paraguay, mismo ya en la época, no final de la dictadura, se unió al Brasil, fue el mejor negocio que hizo Paraguay, es verdad, de hecho de entrar capital y mano de obra brasileña, de verdadera capacidad de producción, ¿vale? Así que el Paraguay era parte que limita con el Brasil, tiene una população brasileira, creo que casi ya de 200 mil personas, todos produciendo, porque hay colonización que los brasileiros o el Brasil, más brasileiros, desempeñan de producir, no brincar, de arañar la tierra y que el vento después se lea. Entonces, eso cambió la situación. Entonces, llegué aquí hoy para justamente tomar este contacto tan importante para especialmente el Paraguay. Paraguay es el país que fuera de Bolivia. Bolivia está en una situación apremiante, estancada en la historia. Y Paraguay te ve felicidades y en eso no podemos quitarle mérito a la dictadura de Estrón. Porque se decía inclusive que Estrón el dictador paraguayo era brasileño. Llegó a correr esa versión. Y después de lo cierto que la dictadura paraguaya fez voltando para Brasil y fincando su destino su presente y su destino en abrir las puertas al capital de Brasil. No solo al capital sino al trabajador brasileño. Porque la población brasileña que tiene en Paraguay en esa zona son todos trabajadores. Son gente que sabe trabajar. Y fueron a encontrar una tierra maravillosa. Así de que esa región desde Foz de Guazú hasta Berto de Asunción está cultivándose con toda tecnología que usa Brasil. Está siendo usada en Paraguay. Bueno, el secuestro es lo siguiente. El secuestro está íntimamente ligado a esa luta del capitalismo socialista. Es la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Los países que se aliaron primero para terminar con esa sujeción incondicional a los Estados Unidos. Se llegó a la conclusión de que Oconosul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, era una fuerza que tenía proyecciones propias. El Conosul vivió humillado eternamente, con la conciencia de que no era capaz de liberarse de la miseria. Pero, felizmente, después, tomó esa conciencia y vieron los movimientos de contestación de todos estos países. Y, no solamente de contestación, sino que Brasil inició e indicó el camino que tiene que seguir América del Sur, unirse para producir. Entonces, se produjo lo que nunca se pudo conseguir, la implementación de un proyecto de desenvolvimiento conjunto, liderado naturalmente que en Brasil y Argentina en esa altura ficou en la retaguardia. Bueno, entonces, llegamos al punto de ahora. ¿Cuál es el nivel? ¿En qué nivel está? Yo creo que uno de los niveles que en la historia de nuestros países nos ha alcanzado. La unidad, la identificación de interés, la identificación de conciencia política, pública, se consolidó y eso está siendo un motor de un nuevo canelo. Gracias.